¡Suscríbete al canal! Pero, llegó Víctor. Hoy tenemos que celebrar que ya tenemos dos meses juntos aquí, en el lugar donde la vida es posible. En el momento quiero que mi casa sea zona libre de Víctor. ¿Qué he estado pensando en Alicia? ¿Todavía lo quieres? Puede ser. ¿Y si te lo devuelvo? Estaba hablando en serio. Algo se trae en tú y la flaca. ¿Y tú y Verónica? ¿Tú crees que yo no rudo tan bella? Yo no sé cómo puedes tener una mujer tan bella, siendo lo raro que eres. Es que yo siempre he pensado que ustedes son una pareja preciosa que amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!